Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El alcalde de León, Héctor López Antillana, insistió en que no quitara el dedo del renglón para que el proyecto del zapotillo se encargue de abastecer el agua para los leoneses. Esto luego de la reunión que hubo ayer entre gobernadores y el presidente de México, así como pobladores de las comunidades afectadas, en donde se concluyó que hasta no haber consenso, el proyecto quedará detenido. López Antillana celebró que el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, presentara el proyecto y que AMLO lo haya visto viable, al menos en la parte financiera y técnica. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. También en León, el cuerpo decapitado de una persona fue encontrado envuelto en una cobija y su cabeza al interior de una hielera junto con un mensaje. El hallazgo ocurrió a las 8 de la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Real de las Palmas y León 2 de la colonia Ciudad Satélite. Autoridades informaron que ya realizan las investigaciones correspondientes. El arquero Rodolfo Cota, quien tiene un pasado con el Chivas, aseguró que será importante para León ganar este fin de semana y en lo particular será especial para él enfrentar a sus excompañeros de equipo. El guardameta de la fiera habló sobre la importancia de ganar en casa este fin de semana. Sin embargo, descartó que sea una urgencia del equipo, ya que lo principal es jugar bien al fútbol. La fiera descansó la jornada pasada y este sábado reanuda acciones en el Torneo Apertura 2019 y lo hace como local. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.